Hola que tal mi raza y hoy vamos de nuevo aquí para todos ustedes Desde Masalé, Sinaloa, la banda que se apalta Con mucho cariño y respeto para todos ustedes en este bonito proyecto Y dicen que los ojos negros nunca engañan compadre Ánimo compa Pony, jáles y dísela que se apalta viejo Los semillas rancheritos oigan para todos ustedes con mucho cariño Hay que pisar el macizo compa, venga De los temas de recuerdo para todos ustedes Y esta es la banda que se apalta compa, ánimo compadre Dicen que los ojos negros nunca engañan Y que cumple si te dicen que han de amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y sin viento no olvidar y te sufro más Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más Hay que chupar, sí señor Y esta es la banda que se apalta Coma Pony, Sinaloa, oiga ¡Jáles que! ¡Fierro, variante! Y arriba con Pony, Sinaloa, oiga Tú bien sabes que te quiero mi gordita No me llegues tu cariño y tu mirar En mi pecho guardo siempre este cariño Que dejarte de querer y te es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y sin viento no olvidar y te sufro más Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más